Como estamos buscando arquitectura bioclimática para reducir los costes de operación del metro, pues ponemos los ojos en los buenos ejemplos del mundo de metros elevados. Recuerden que nosotros estamos en una batalla, en una lucha técnica por lograr que la operación del metro sea la más barata posible. Todos sabemos que entre más barata sea la operación, más baratas van a ser las tarifas. De verdad que nos preocupa lograr algo muy propio de Bogotá, con mucha identidad nuestra, que a su vez genere orgullo, facilidad de reconocimiento, que es el metro de Bogotá, pero también orgullo en cuanto que es propio, es idéntico, es de nosotros. Es un recorrido que arranca del río Bogotá, a la altura de la avenida Villavicencio. Sube en dirección hacia los ceros hasta la Caracas con Calle Primera, toma la Caracas y se va por el norte de manera indefinida. Vamos a tener listos los pliegos para abrir licitación en el último trimestre de este año. Y eventualmente, dependiendo de la modalidad de ejecución, comienzan las obras en el primer semestre del año entrante. Y tenemos un tiempo estimado de ejecución de las obras de 46 meses, más o menos. Todo es para decir que, como está el plan, si todo sale de acuerdo a él, tendremos el metro rodando en el 2022, a finales. ¡Suscríbete al canal!